Bienvenido. En este video aprenderá cómo usar el portal para padres de Schoology en la web. El video le mostrará cómo registrar su cuenta y cómo usarla. Asegúrese de compartir su dirección de correo electrónico personal con la oficina de la escuela. Solicite a la oficina de la escuela el código de Schoology para que pueda crear su cuenta en el portal para padres de Schoology. Recuerde, antes de que pueda comenzar este proceso, necesitará una dirección de correo electrónico personal y necesitará ese código de Schoology de la oficina de la escuela para configurar su cuenta de padres con Schoology. Schoology es utilizado por muchos maestros dentro del Distrito Escolar Modesto como aula digital. Es donde puede ver sus estudiantes, los cursos, las tareas y las calificaciones que reciben en Schoology. Deberá asegurarse de ver nuestro video adicional sobre tips de comunicación dentro de Schoology para padres y cómo comunicarse con los maestros de sus hijos utilizando el portal para padres de Schoology. Este video le mostrará cómo registrarse en su portal para padres de Schoology en la web, pero también querrá ver nuestro video sobre cómo usar Schoology para padres en su dispositivo móvil. Entonces, comencemos en la web. En internet, visite www.schoology.com. Una vez que esté aquí, hará clic en Registrarse en la esquina superior derecha. Haga clic en Registrarse y luego elegirá Padre en este menú. Y aquí es donde escribe el código de Schoology que obtuvo de la oficina de la escuela. Este código se usa solo una vez para configurar su cuenta. Así que continúe y escriba ese código de Schoology aquí. Una vez que lo escriba en el cuadro, haga clic en el botón Continuar y continúe e ingrese su nombre, apellido y su dirección de correo electrónico personal. Creará su propia contraseña. Asegúrese de anotar la dirección de correo electrónico y la contraseña que está utilizando para crear su cuenta del portal para padres de Schoology para que no se le olvide. Una vez que ingrese su contraseña y vuelva a ingresarla, vaya y haga clic en la casilla de verificación aquí y haga clic en Registrarse. Cuando se registre por primera vez, deberá verificar su dirección de correo electrónico personal. Por lo tanto, en su dirección de correo electrónico personal, haga clic en el correo electrónico que le envió Schoology para verificar su dirección de correo electrónico. Y habrá un enlace en este mensaje en el que hará clic. Así que haga clic en ese enlace y luego verá una pantalla que dice que se ha verificado. Ahora, recorramos cómo es Schoology para usted como padre. Puede cambiar el idioma en la esquina inferior izquierda. Simplemente haga clic donde dice Inglés. Puede cambiar el idioma solo seleccionándolo de la lista. Esta vez lo cambiaré a español. Y luego haré clic en Guardar. Lo que verá es que la mayor parte del sitio web se cambiará a español. Pero todo lo que se haya publicado o las tareas aún estarán en el idioma en que el maestro o el estudiante lo publicaron. En la esquina superior derecha está su nombre. Haga clic ahí. Puede agregar estudiantes adicionales. Simplemente haga clic en Agregar hijo para agregar estudiantes adicionales. Verá el estudiante actual que está mirando ahí mismo. Para ver el aula digital de su hijo, simplemente haga clic en el nombre de su hijo en la esquina superior derecha y verá los cursos de ese estudiante. Puede hacer clic en algún curso y podrá ver todas sus tareas y cuestionarios digitales. Todo lo que el maestro ha asignado en ese curso a través de Schoology. A la izquierda, haga clic en los materiales para volver a la página principal del curso. Además, en la parte superior, tiene un informe de calificaciones donde puede hacer clic en un curso y ver cuáles son las calificaciones de su estudiante en Schoology. Siempre que desee iniciar sesión en su portal para padres de Schoology en la web, solo visite www.schoology.com. Haga clic en Iniciar sesión en la esquina superior derecha e ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña que creó para la cuenta del portal de Schoology para padres.